En las recomendaciones que les estamos dando en The Strip, esta sección exclusiva para Patreons, ahora les quiero hablar, han salido varios títulos de Inhumans precisamente por el lanzamiento de la serie de televisión, pero el más interesante que he visto es escrito por Christopher Priest y traen el arte a Phil Knoll y aparte trae una pequeña historia al final enfocada únicamente en Lockjaw. ¿De qué se trata la historia de The Ones and Future Kings? Básicamente estamos siguiendo lo que pasa con Black Bolt y el joven Maximus antes de que estuviera loco y su recorrido antes de que Black Bolt fuera rey. Están siendo manejados en cierta medida o tutoreados por propiamente el tutor que toma el papel como el rey de Atilán y estamos viendo la formación que van a tener ellos antes de que lleguen al punto en el cual fueron presentados en los cómics. Es una de las mejores cómics que pueden ver sobre los Inhumans en tiempos recientes, recordemos que ha habido unas miniseries previamente muy interesantes y The Ones and Future Kings es mi recomendación y sobre todo échenle un ojo a la mini historia que aparece al final de dos páginas enfocada en Lockjaw, increíblemente bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!